¡Bienvenidos! Esto es 40 y Tontos News. Y estas, estas son las noticias. Netflix avisa que se va a la quiebra. Bueno, no, en realidad, está volviendo a avisar que va a volver a cobrar por dispositivo fuera de casa. Otro más, otro más. El gato no entiende. Desalojan vagón de la estación La Villa. Lo que deberían desalojar es la jefatura de gobierno y que le agüeque el ala y se vaya a hacer su campaña. El Popocatépetl hace erupción. La gente de Puebla dice, no habíamos sentido tanto miedo. No habíamos sentido tanto miedo desde, desde los boyas de la ciclovía. Y desde Barbos. Mario Delgado pide PT y Partido Verde Ecologista sus votos por Guadiana. Así es. La señora Mario Delgado dice, yo lo di y me encantó. Partido Verde y del trabajo responde. Espérate, espérate. Es hueso, no pito. Ah, perdón, perdón. Una cosa me llevó a la otra. Lo mismo dejó Mario Delgado. Vinicius se proclama y dice, España es un país de racistas. Lo que viene a decir, ¿quién le preguntó ese pin? Ah, lo es cierto. No se crean, no se crean. No, sí, tú también opinas, sirenita. ¿Qué? Esto es 40 y Tontos News. Comenzamos. Bueno, pues Netflix sale con que nos vamos a la... Como si no tuvieran así millones de suscripciones por todo el mundo, ¿no? Sí, o sea, los vatos dicen, ¿sabes qué vamos a hacer? Vamos a volver a cobrar. Vamos a volver a cobrar. Porque ya habían dicho los hijos de su pinche madre, pero como vieron que la raza se empezó a levar a estar, dijeron, no, ¿sabes qué? No, vamos a dejar todavía el paquete completo y el que quiera rolar su pack, su packs worth, está chido. Pero ahorita ya quiere cobrar por dispositivo fuera de casa. Había dicho, vamos a poner un paquete económico, así ya sabes el paquete pongas contento, ¿no? Que en ese paquete sí es económico, sí es barato, creo que costaba 99 pesos, pero no podías compartir contraseña, ibas a tener comerciales en Netflix. Güey, iba a ser en calidad 720. Ajá, exacto. O sea, ni siquiera 1080 y ya no digamos 4K, ¿no? No, no, 720. ¿Qué es la otra? 1960. Ajá. Entonces, no, olvídate, 720, güey. ¿Qué es esto? Sí, se te va a ver todo pixeleada la imagen ahí, todo chafa ahí. Tú con tu pantalla de 50 pulgadas y viendo ahí todo en 16 bits, en 32 bits, así todo es Mario Bros. ¿Qué es esto? ¿Cantinflash? O sea, es que no, así se le están volando. Y lo peor de todo es que ahora utilizan el argumento de estamos pobres. Se me figura así el clásico. No, manito, es que me he ido muy mal ahorita. No tengo ni para llevarles de comer a los niños. ¿Y esos tenis? O sea, son unos naigre edición especial. No podía dejarlos pasar. Pero esto es porque me los regalaron. Ajá, ajá. Pero, o sea, en lugar de hacer lo que habían hecho muy bien, tener un algoritmo a su favor y poder producir series de alta calidad, porque sí lo hicieron en su momento y lo hicieron bastante bien, que era lo que los separaba de muchas otras plataformas que fueron grandes productores en muy poco tiempo. De hecho, es lo que los sigue separando de Amazon, la calidad de producción. Bueno, tanto HBO como Prime empezaron a producir cosas a nivel, o sea... A buen nivel. Choncho, o sea, HBO se aventó la de la Casa del Dragón, que es la precuela del Señor... Bueno, más bien, sí es precuela del Señor de los... Digo, del... Señor de los Anillos, el de los Cielos. The Game of Thrones. Ah. Pero en Prime se aventaron también la del Señor de los Anillos. Sí, el Señor de los Cielos, el Rafa Maya, arriba de un dragón. Ahora sí, a mover toda la... Traficando en dragones. Inalaris. Ja, ja, ja. Y se pone loco el dragón. Y así fue como nació el fuego... ¿Cómo era se llamaba? El fuego infernal, el fuego verde. Podríamos llamarle llama eterna. La llama eterna. La llama del soldado. Pero bueno, HBO... Digo, Prime también sacó la del Señor de los Anillos. Y es una de las series de alto presupuesto. De hecho, también acaban de sacarla de Citadel, que fuimos a ver nosotros los primeros dos capítulos. Y es la segunda serie más cara que ha producido Prime. Entonces, sí le están metiendo billetón. O sea, justo creo que otras plataformas ya dijeron, ok, hay que dejar de ser tantito codos y vamos a empezar a producir cosas chonchas. Sí, o sea, si quiero que se queden con mi plataforma, vamos a darle razones. Sí, porque aparte, honestamente, o sea, estamos hablando de producciones que un capítulo es una película, güey. Sí. Un capítulo es una película. Porque duran ya más de una hora los capítulos, una producción de primera. Entonces, sí es como de, güey, o sea, aviéntate 10 películas. O sea, no es tan fácil. No es cosa fácil. Sin los mismos réditos que te genera una película. Efectos visuales, efectos gráficos, el CGI, efectos prácticos. O sea, en los costos y con artistas de renombre. Sí, 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 de primer nivel. Gente que ya estuvieron tirando chingazos. Entonces, creo que Netflix tiene que volver a apostar por lo que estaba haciendo bien. Si no viene a hacer sus producciones con artistas de renombre, güey, hay calidad en gente que no es famosa y podrías construir un gran producto y sacarlo. Porque ya pasó. Incluso no se necesita un gran producto. La Casa de Papel es horrible y mira, triunfó. Bueno, no, le fue increíble. El Juego de Calamar también le fue increíble. Son producciones que les han reventado, reventado a nivel mundial. Y que honestamente, antes de esas producciones, ¿quiénes eran esos elencos? No eran tan famosos. Estas series les cambió la vida. Incluso en esta que te digo de los anillos del poder, del Señor de los Anillos, pues es un elenco desconocido. O sea, no tienes ahí a Legolas, a Orlando Bloom. No, 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 es un elenco nuevo, pero es apostarle a crear nuevas figuras. Y eso está padre, eso se agradece también. Que en su momento, o sea, de toda la... Los que estaban en El Señor de los Anillos, Orlando Bloom no era el artistazo. Se convirtió ahí acompañado con Piratas del Caribe y cosas así. Es que justo le cayó al mismo tiempo. Le cayó al mismo tiempo. Ah, sí. Piratas del Caribe y El Señor de los Anillos la estaba grabando prácticamente al mismo tiempo. Entonces fueron dos súper excitazos de taquilla. Y estando él ahí... Porque también... O sea, Vigo antes de eso no sabíamos quién era. O sea, ya después ha grabado grandes películas. Es un buen actor. Saludos a Argentina que nos están viendo. Ay, sí, tú. Yo creo que sí. Saludos, boludos. Saludos, pibe. Le contó. El señor Sir Ian McKellen. O sea, el vato era el único reconocido en toda la saga. Ya después aparecen otras figuras importantes. Pero fuera de eso, se empezó con un elenco prácticamente nuevo. Habrá cabrones que dicen, yo los conocí desde antes. Está bien, tú, güey. En general no sabíamos quiénes eran. Solo... No, y la verdad, pues justo ese tipo de producciones posicionan artistas, los vuelven figuras. Y al ratito ya el que estén estos actores en ciertas películas o series es como, ah, órale. O sea, como justo lo que te platicaba de esta serie que estoy viendo en HBO que se llama True Detective. Bueno, que ya terminé de ver. Y que salen Woody Harrelson y Matthew McGonagall que son actores que hemos visto en películas y que ahorita los ves en una serie y dices, ok, y la neta, si pueden, véanla, está de no te pases de lanza. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer con Netflix entonces? Pues si esto entra en vigor, en mi caso muy particular, lo voy a dar de baja. Toma la Netflix, ¿qué vas a hacer sin Freddy? ¿Qué vas a hacer sin esos 299 pesos? Una cosa así. Se te va a ir esto al carajo, perro. Se te cae, se te cae la chamba. Oye, en otra información, desalojan vagón de la estación La Villa otra vez. Güey, todos sabemos qué es lo que está pasando. Una por semana, ¿no? Pues lo que te estoy diciendo, ya es un pinche de yabú esta mamada, güey. No, ¿cuál de yabú? Ya es como de costumbre. O sea, ya es como de rutina. Sí, ya es así como, no, pues me levanto, me subo al metro, se queda parado, me desalojan. O sea, ya es como ya de diario, güey. Está muy cabrón que ya la gente tiene que vivir sobre ese esquema de que, güey, o voy a llegar tarde o no voy a llegar al trabajo. Por ejemplo, ahí me pasa que, pues, mi morra trabaja en el Edomex. Entonces, tiene que tomar el metro. Afortunadamente. ¿Cómo? ¿Las amitas histeria viajan en metro? ¿Qué? Ellos no tienen por qué saber eso. ¿Qué? No puedo creerlo. El caso es de que se tiene que mover hasta allá. Sí, pues es que no sabe manejar. El caso es de que se tiene que mover hasta allá, se tiene que mover en el metro. Y la neta, llega un punto donde ya no se siente segura, ni yo me siento segura. O sea, porque sabes que está a una imprudencia de esta administración de que vaya a parar en otra tragedia. Entonces, señora Cláudia de Chaybaum, si usted está viendo esto, por favor, póngase a chambear, hija. Está chambeando. Vengo llegando de Veracruz. Hay bardas por todos lados que dicen, es Claudia, es Claudia, es Claudia, es Claudia. Yo la veo chambeando a la señora. No, o sea, pero chambea de la otra, de la administración. Esa no deja. Primero lo que deja, luego lo que apendeja. O sea, ella lo tiene muy claro. Entonces, primero eso. Es más, me fui a una comunidad, güey, para irme a los rápidos. Es una comunidad chiquitititita. Y todas las ventanas, es Claudia, es Claudia, es Claudia. Y yo dije, a quién me recuerda esto, güey. Porque esa silueta, güey, es de... ¿Teo González? Sí, sí podría ser. ¿Ariana Grande? No, le voy más a Teo González, el comediante de la colita de caballos. Pero con menos bigote, decías. Le corresponde más a esa silueta a él, aunque con... No tan bonito. No tan bonito, no tan buena. No tan... De tan buen corazón. No, no, no. Un saludo al profe Teo González. Güey, o sea, neta, subí unas historias en donde yo estaba muy enchilado porque decía, güey, no puede ser que esta señora lleva cuatro años de jefa de gobierno. Ahorita está súper enfocada en traernos a La Rosalía, a Grupo Firme, a Maluma Baby. Eso es lo único que le importa. ¡A Tole con el dedo! Lo único que le importa es traernos a estos elementos. Es lo único. Y que la gente diga, ¡Ay, sí es Claudia! ¡Chin! ¡Wey! O sea, por Dios santo, también tantito despertemos, cuestionemos. A mí me pasa mucho como estoy subiendo videos. Bueno, llegué a subir videos. Ahorita me estoy calmando porque me han estado reportando. X. El caso es de que... ¿Cuándo? ¿Cuándo no? Mira, ya sería la tercera página que tengo que armar. También no me llegaron. La primera estaba bien chida, güey. 700 mil followers. Pero bueno, ahí andamos ahorita como por el 10%. El caso es de que mucha gente dice, ¡Ja! Estos güeyes prefieren que le siga robando el PRI. ¡No, güey! Prefiero que dejen de robar. Tarado animal. O sea, estúpido, baboso. Te estoy hablando a ti. Porque luego estos güeyes piensan que uno está feliz con los sistemas anteriores o que si criticas el gobierno actual es porque amas a los demás. ¡No! Ramiro, de todo corazón que se vayan a chingar. Aquí hemos dicho hasta el cansancio. Hemos mencionado el alcoholismo de Caldedrón. Nos hemos pitorreado en él. En nuestro Henry ni se diga, güey. O sea, hasta de Fox, güey. No necesitamos decirlo. Hasta todo el tiempo estamos encima de ellos. Pero, güey, eso no quiere decir que entonces estos canijos sean mejores, güey. No, nunca mente. De hecho, no lo están haciendo nada bien, güey. Justo te platicaba antes de entrar. Sé que esto no es una de las notas, pero tengo que sacarlo. Que el Poder Judicial frenó esta iniciativa de AMLO de para mi tren no quiero ningún pero. Quiero tener toda la libertad y quiero que nadie se meta y que nadie me esté pidiendo que si tengo que permisos, que si nada. Es más, ya expropié dos, tres terrenitos que yo necesitaba y todavía con unos dulces. Sí, hemos expropiado territorio. ¿Y qué van a hacer al respecto? Es por el bien de la ciudadanía. Jódete. O sea, entonces, ese tipo de cosas y que la gente siga tan ciega, güey. Y que la gente diga, sí, no, pero está bien porque es cabecita, güey. O sea, no podemos justificar porque tuvimos gobiernos del caramba, porque siempre han sido así. Decir que estos entonces están chidos nada más porque son otros, pero es la misma porquería. ¿Por qué cuando Fox entró y que no dio resultados y que la regó horriblemente? ¿Por qué ahí sí nos levantamos y dijimos vete al carajo, mendigo bigotón, güey? O sea, ¿por qué ahí sí y ahorita no, güey? Es que lo malo es que la gente ya les compró este papel de que son víctimas, les compró este papel de que lo están atacando, les compró el papel de que son la izquierda. Hazme el rey, ¿sabes también que me genera confusión? No sé, igual tú me puedes ayudar. ¿Será que también habrá personas que digan ya valí, güey? O sea, yo ya me embarré, ya dije que soy pro AMLO y yo estoy con él a muerte, aunque sepa que la neta no lo está haciendo bien, pero nada más por no verme como el pendejo que votó por él, voy a seguir defendiéndolo. Ah, de a ver, no creo que sea un porcentaje bajo tampoco. O sea, igual es un 60, 40, 40 que se dice me voy a morir con la mía o 40 que está cegado por el dolor y algo perdieron con administraciones pasadas y se ciegan por el coraje, pero si hay aferrados, güey, hay aferrados que dicen mira, me di cuenta, pero no, porque me duele mucho, porque prefiero parecer loco que pendejo. Exacto, exacto. Y quiero decirte que eres las dos. Yo pensé que y te hablo a ti, Ismael, ya directo. Oye, de hecho, yo el único mensaje que mandaría, porque aparte también hay que reconocer que la oposición en este país es una porquería, pero una porquería en todo su esplendor, o sea. Los que pintaban ahí que se brillaron, que era Movimiento Ciudadano, no, ya es una, es una extensión de morena, Movimiento Ciudadano ya dijo, aquí no vamos a participar, acá no, para dividir el voto, güey, o sea. Sí, traen esa madre. Y pues que hablamos del PRI y el PAN que dijeron, a la verga nuestros ideales, vamos nosotros con, na, na, neta. Pero como ahorita Alito ya se extendió, como que Alito se va a buscar la candidatura de la presidencia para dividir voto y que le quites fuerza al PAN y al PRD. pero yo lo único que diría sería no te dejes, Marcelo, no te dejes, güey, es la tuya, es la tuya, papá. Mira, yo voto por ti, Marcelo, yo voy con Marcelo, güey, neta, o sea, yo voy por ti si tú no vas por Morena. No, no, claro, no, no, o sea, sí, porque el tema es que si él, que no creo que fuera por Morena, porque ya, ya es muy clara la línea, es Claudia, güey, o sea, ya está muy clara la línea, güey, ya le pidieron a Marcelo que ya le baje de, que agache la cabecita y que ya, güey, está enojadísimo Marcelo porque Claudia está teniendo presencia en toda la República Mexicana, qué carambas tiene que haber lonas y bardas de Claudia Sheinbaum en Veracruz, qué, por qué. No, y en un, fuera de campaña, fuera de. ¿Qué tiene que hacer la jefa de gobierno de la Ciudad de México en bardas de otros estados? ¿Por qué? ¿Y? Evidentemente son actos anticipados de campaña y eso es un delito y además abanderado por el presidente, caramba, démonos cuenta, pero bueno, vámonos a otra información, el popocatépe, el papa. Volvió. Don Goyo. Se levantó Don Goyo y la mujer dormida ni el café le hizo. No, esa mujer siempre ha sido igual, siempre ha sido igual. Es que también, ya es 20, 23, si quiere algo Don Goyo que se pare. No, bien cusca. Bien castivana. Que hago este chida, verdad. El popo, lo único que me gusta de esto que está pasando, porque ojo, es algo delicado y justo para la gente de Puebla, pero lo único que me hace como es que nos recuerda, hey, este lugar es mío, eh? O sea, que no se les olvide, humanitos, que esto es mío, que esto soy yo, aquí mando yo y si yo quiero explotar y reventar, la culpa no es mía, la culpa es de quién se puso a vivir aquí. Está muy cabrón, porque pasa en muchos tipos de terrenos. Quién les dijo que podían habitar ahí? Pero es que eso pasa con gente que es paracaidista, gente que luego regularizas terrenos en ríos, en cascadas, abajo de los cerros, con peligro de una luz, en el caso del popo, a las faldas de un volcán y a la gente le dicen, wey, te vamos a ubicar. No, wey, te vamos a ubicar. Que no. De luego, porque por ejemplo en Monterrey pasó esta tragedia con el huracán Alex. Hola, ahí sé. ¿Qué pasó Alex por ahí? Destrozando todo. Monterrey, papá. Pedazos, todos mojados por mí. Los hice míos, los hice míos. Los hice míos, wey. Todos estaban ahogados por mí. que la chica. Afortunadamente nadie se ahogó, pero hubo problemas muy cabrones con este pedo de que mucha gente perdió su casa, perdió su patrimonio. Le digo, wey, ¿pa' qué te vas si te metes ahí donde está el río que va a reventar y se va a desmadrar? Pero es que justo la urbanización se va descontrolando. O sea, justo había como una carretera, un camino que se veía una carretera bien hecha. O sea, como cuatro o cinco carriles. O sea, se veía choncha y de repente se ve una toma donde se desprende, wey. No es una carretera, son nuestras avenidas, así las usamos en Monterrey. Ojalá un día que México tenga algo igual. Como aquí somos la gran urbe, pues aquí cobran por subirse esas carreteras. Aquí metemos el metrobús cuando tenemos una grande. Guautemoc, me la pena. Ay, mira, como que le sobra un carril. Sí, vámonos. Con la que me gusta, la que me digas. Y surgentes. Y surgentes. Buena, cómo no, le damos. La que sea, la que sea. Entiendo que es necesario el transporte público, pero también creo que se ha salido de control y ni siquiera tenemos un buen transporte público. De hecho, van a, quieren subir el precio de las combis, de los micros y mientras Claudia ya está diciendo ya no va a haber micros. Pero es como de, mira, yo no tengo, igual de los taxis. Yo no tendría tema en que subieran el precio siempre y cuando te ofrecían un servicio de calidad. Si estuviera relacionado a calidad y precio. te subes al carro hecho mierda, o sea, se está cayendo en pedazos. El güey no tiene ni siquiera un tarjetón que lo identifique. Te da más miedo subirte al taxi que irte caminando. Es como de, o sea. Sí es feo. ¿Y quieres más? Sí. Aparte, todas estas faltas de regulación, ya cualquiera llega y placas en trámite y ya andan chambeando. Le pegan un sticker y las placas son de otras y luego ahí tienen los números ahí mal poleados y la chingada. Y además con una letra diferente. Y es como, no güey. Y el Snoopy ahí, o sea, no, no está. Y bueno, eso está pasando en general, eh. Apenas me subí a un Uber el fin de semana y si fue así de, qué lejos quedó esa época de Uber donde te ofrecían hasta una agüita, te abrían la puerta. No, no, no manches, no, güey, así que le, para empezar estoy parado y casi me aplasta, ¿no? Yo sé que perfectamente puedes pararte aquí, güey, ¿no? Entonces le digo, me abres tu cajuela, por favor, ya está abierto. Pues ya voy, guardo las cosas en la cajuela, me subo y buenas noches. Esto, güey, es como de, güey, es neta. Sí, o sea, antes estaba pagando caro, pero por un buen servicio y se procuraba que los carros tuvieran cierta calidad, ciertos años y le he hecho, ya lo que sea. No, y aparte con unos diseños, fui a hacer unas grabaciones al estadio de béisbol de Alfredo Harpeliu o algo así y me regresé en un Uber. Güey, o sea, parecía rápidos y furiosos, güey, estaba todo tuneado el carro con luces neón, calcomanías de fuego, güey, dije, neta, este es el Uber, güey, o sea, pon tú que estuviera, pero imagínate que corriera como rápido y fuera, estaría chido, güey, o sea, si estaría chido, dime cuando Toretto fuera el chofer, güey, pero me tocó el Brandon y además nada más estaría las luces neón, pero pues era un un Civic, güey, o sea, no, no es un Civic, eso lo hice para joder, o sea, hijo de puta, güey, pon tú un Versa, tuneado, un Versa tuneado, es como cuando tuneaban un Monza, güey, así, güey, cuando tuneaban un Zuru, güey, porque la gente hace eso, ya sabías que estabas metido en un pedo, atos, güey, y le ponían llantas anchas a los atos, a los atos, güey, es cierto, sí, guapa, ya contrólate, sí, cierto, pero bueno, mándenos ustedes también si les ha tocado alguna experiencia con los Zubers, nota información, ay, lo de Mario Delgado, ay, Mario Delgado, la señora Mario, que está diciendo que voten por Guadiana allá en el norte del país, en Coahuila, que está muy raro, porque a mí me dijeron, oye, es allá, y yo nunca vi a un Moreira, entonces yo dije, ay, chinga, entonces, ¿por qué van a votar si no hay un Moreira? Entonces también por eso Coahuila está confundido. Con razón, pero a ver, Mario Delgado es el mero mero de Moreira ahorita. el ojo saltado. Sí, sí, y que él ha querido buscar también la candidatura presidencial, pero es más, gris que... Apenas iba a decir, güey, que caía más pesado que el puerco, pero Claudia no estaba para... No, no, no canta mal las rancheras, o sea, cae gorda la señora. Sí, y más porque ahora ha agarrado los discursos del presidente, así tal cual, así los mismitos, así de, no, ya saben, es la oposición, es los fis fisis, y es como, a ver, mija, piensa por ti misma, o sea, piensa por ti misma. imita, tiene que imitar, si quiere llegar, tiene que imitar, porque ella no la trae, güey, el otro cabrón de perdiado era simpático, o sea, encantaba a las masas, esta vieja no, es un pinche, nada, es un hígado, güey. Pero eso sí, ¿qué tal? La promoción, ¿qué tal? Ahí estamos, ahí pegándole en la radio presente, hijos, no tiene ni idea de cómo está frustrando tener que hacer menciones de esa señora, Tranquil, Alex, ¿quieres un abrazo? Ay, quiero renunciar, no es cierto, no quiero renunciar, pero si ella no, ese tipo de cosas me enferman, güey, o sea, es decir, sé que estos son actos anticipados de campaña, sé que esto está mal, y por la chamba tener que decir, güey, no me queda de otra más que lo tengo que hacer, porque además no crean que ni me están pagando, o sea, es línea de la empresa, es línea, tienes que decir esto, y está del now, pero bueno, ya para finalizar, Vinicius, este delantero del Real Madrid, el brasileño se queja porque ha sufrido de cánticos racistas, lo mismo que otros tantos jugadores, Mbappé, bueno, otros tantos jugadores afrodescendientes que han sufrido del racismo en Europa, tampoco es novedad, de hecho, en algún momento, uno de ellos alzó la voz y le dijo, compas, todos aquí estamos ganando un buen bar o vamos a regresarnos a África, poner nuestros estadios e impedir que el talento joven salga para que no tengan que estar sufriendo, pues el racismo que hay en toda Europa y pues a nivel mundial, lamentablemente, porque a eso vamos, mucha gente piensa que porque estás haciendo una comparación, ya es como, ah, es un chiste, güey, que se aguante, no, güey, o sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. No, pero otra cosa es que incluso en la liga mexicana también, que sacaban ahí, le aventaban plátanos a un jugador, güey, era como de, güey, calucha, vigí, históricos en el fútbol mexicano, en el América, güey, también sufrieron de racismo, porque la neta, sí somos bien ojéis, bien ojéis, pero, pues al final Vinicius, ganaste la Champions, no, verdad, ni pasaste la final, todos, qué chingos, ah, no, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver, pero, jugó menos partidos para ya no tener que escucharlos, ah, bueno, ahí está, no como Haaland, que como él es rubio, se te está haciendo el favor, todavía que te sacan, no, oye, no, que bueno, pues mira, de todas maneras, sí hubo expulsados en el último partido, expulsaron a tres personas del público por comentarios racistas, pero, pues el tema es que, güey, es como justo lo decía hace poco, o sea, tenemos que empezar a hacer cosas para cambiar, salió un tema polemicón ahí, respecto al doblaje de la película de Spider-Man, la nueva, en donde pues están figuras como Alex Montiel, el escorpión dorado, mi querido Javier Ibarreche y varios más, ¿no? Entonces, el mundo del doblaje, los actores de doblaje, empezaron a reclamar y a decir, ¿por qué se le está dando el doblaje de películas chidas a los influencers que no son ni actores de doblaje? Javier Ibarreche sí es actor, y además, justo últimamente por los números que tiene, le han dado oportunidad de hacer doblaje y lo hace bastante bien, pero, de todas maneras, entiendo la frustración de los actores de doblaje, de decir, güey, es que eso está bien, malo y que agarren a los influencers y nos quiten la oportunidad, pero también honestamente, el mundo del doblaje está bien viciado, está bien cerrado, y siempre son amiguismos, y el director es el que mete a sus cuates ahí a hacer la película, entonces, güey, más bien, ok, que no se lo des a los influencers, pero que tampoco se cierre nada más al mundo del doblaje, hay que abrir esto un poquito más, hay que abrir otro tipo de convocatorias, porque esto, pues, tampoco, tampoco es, o sea, no es como que yo me voy a poner a exigir cuando realmente mi gremio tampoco está, ayudando, y por otro lado, pues, también creo, por ahí Ibarreche sacó un tiktok en el que dijo, primero véanlo, si de plano no les gusta, si de plano si dicen, güey, lo hiciste del nada, pues, ahora sí reclamen todo, pero den la oportunidad, yo no voy a defender a los influencers, porque he estado en ese momento, de hecho, Ibarreche decía, antes se le daba la oportunidad a los locutores de radio, ahora se les da a los influencers, pero, pues, honestamente, ahora se les da la oportunidad a los influencers en todo, ese es el nuevo medio de moda, o sea, ahí salen los famosos. Es como dijo Lalo Garza, la voz de Krillin, que es un intercambio, güey, o sea, para generar expectativas en una película, obviamente van a traer a gente famosa, obviamente su prioridad es que la vean en el idioma original, pero si no, tiene que haber un intercambio, tiene que haber alguna otra retribución hacia la gente que está proyectando la película de este lado, entonces si tú me vas a dar proyección, vas a generar contenido a mi favor, o sea, una mención para Javier Ibarreche, ¿cuánto crees que cueste? Mucha la pena. Lo que cueste, para el escorpión, todavía más, pero ya es. Se rumora que le pagaron tres millones por entrevistar a Claudia Sheinbaum, entonces nomás imagínense que este cabrón diga, no, pues yo voy a aparecer a hijos de su puta madre, y lo va a decir gratis, porque el vato está orgulloso, porque es un trabajo que le dieron y es algo que le gusta, y está promocionando su trabajo. Alex también no es la primera película, Alex ya ha hecho, de hecho estuvo en Tortugas Ninja junto con Wherever, o sea, eran las voces de... Son cabrones que estudiaron comunicaciones y por ende tuvieron locución. Alex ha trabajado mucho, o sea, mucho, 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 mucho. El escorpión solamente es un personaje más, que sí lo ha posicionado y lo ha puesto en un lugar muy bueno, pero en realidad es todo un periodista profesional que ha hecho mil cosas. Entonces entiendo la molestia, porque yo mismo soy de los que dicen, güey, siempre los mismos, siempre esto, no da nuevas oportunidades, pero también honestamente, pues así funciona el mundo. Sí, el mundo, si bien no es justo, porque nunca lo va a hacer, no pienses que lo va a hacer en algún momento, porque te vas a desilusionar bastante, ahorita es de los populares, y es de los que saben proyectar y vender su imagen, porque no importa quién chingados esté afuera, si hay gente dispuesta a consumirte, va a haber alguien dispuesto a comprarte. Pues muchachos, ya nos vamos, estas fueron las noticias, su noti de confianza, muchas gracias por acompañarnos. Este es el resumen de noticias que nadie pidió, esto es 40 y Tontos News, Freddy Navarro, el Regio, Alex Aguilar, nos vemos la próxima semana, y nos vemos, bendigos. ¡Gracias a todos! Gracias.